Ahora quiero que me canten todos ustedes a mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el decano de los músicos argentinos, un hombre que ha grabado, ha trabajado, ha acompañado a los grandes artistas de todas las épocas. Por eso me acompaña a mí. Es más conocido como en el ambiente musical como Mojarra Fernández. Un aplauso fuerte para él, por favor. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, era Piola el que descubrió esto. Andaba el dios Bacos caminando por ahí y de pronto descubre una planta con ramas retorcidas y colgando de ella un racimo de unos frutos redonditos. Entonces se acerca, toma uno con sus manitas y se lo introduce en su boquita y lo muerde con sus dientitos y se derrama un liquidito. Dijo vino. Dijo vino. No era que había descubierto el vino, sino que dijo vino bien porque estaba muy cansado. Un hombre Piola, inteligente, por eso era Dios, era uno de los dioses de la antigüedad, dijo ahora cómo puedo colocar este producto en el mercado como un europeo. Y ahí hizo un concurso y eligió el primer marquetinero de la historia del mundo para colocar este producto. Fíjense si era Piola inteligente que eligió a uno llamado, un filósofo griego estoico llamado Empédocles. Triunfó, se desparramó por todo el mundo y llegó a nuestras costas. Y aquí también la tomó un filósofo de nombre griego, Homero, y de apellido itálico, Expósito, que dijo que el vino debe ser zurdo. Nadie sabe la razón, nadie sabe la razón, pero para mí el vino es zurdo. Porque siempre que me encurdo, me encurdo de corazón, salud. Lastima abandoneo mi corazón, tu ron, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro. Se subleva, se subleva, ya sé, ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz, es una curda, nada más, mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido. Y hablará, decime tu fracaso, de aquel amor ausente, de la siempre callada del olvido. Y ya sé que me hace daño, ya sé que te nacimos llorando a mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla abandoneón y busca en un licor que atorna la curda que al final termina la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo hiciste. ... ... ... ... ... Que rezó con él, marea tu licor y arrea la tropilla del azul Al volcar la última curva, cerrar el ventanal que arrastre el sol Su lento caracol de sueño, no ves que vengo de un país que está de olvido Mi alma de gris, cerrar el amor Contame tu condena, decime tu fracaso No ves la pena que me ha herido Y háblame, 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 háblame simplemente de aquel amor ausente Darás un retraso del olvido Ya sé que me hace daño Ya sé que te lastimo Llorando a mi ser no te vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca el un licor que aturna La curva que al final Termine la fusión Corriéndole un telor Al corazón Me acobardó La soledad Y el miedo enorme de morir Lejos de ti Qué ganas tuve de gritar Sintiendo junto a mí la burla De la realidad Y el corazón Y el corazón me suplicó Que te buscara Y que le diga su querer Y me lo pedía el corazón Y entonces te busqué creyéndote Mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos la vez Dos extraños Lección Que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustias de saber Muerta, ansiada, ilusión y la fe Perdón Perdón Si me ves la guinea Los recuerdos Me haré Valideció La luz Del sol Al encontrar Fríamente Ni confesar Fue tan distinto Nuestro amor Que duele comprobar Que todo 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 Terminó Qué gran error Volverte a ver Para dejarme Para dejarme destrozado El corazón Son mil Fantas Al volver Burlándose de mí La noche Ya cumplió Adiós Y ahora Estás Frente a ti Parecemos la vez Dos extraños Lección Que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustias de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón Si me ves lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Aplausos 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 Uno Busca lleno de esperanza El camino que los sueños Prometieron a sus años Sabe que la lucha es cruel Y es mucha Pero la hechiza desangra Por la fe Que no es vecina Uno Va rastrándose entre espinas Y en su afán De dar Su amor Sufre y se destroza Hasta entender Que uno Se ha quedado Su corazón Parece de castigo Que uno entrega Por un beso Que no llega A un amor Que lo engañó Lo ha sido Ya de amor Y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón Me dijo Si yo pudiera Como ayer Sin presentir Es posible Que a tus ojos Que me gritan Su cariño Su cariño Lo cerrada con mis besos Sin pensar Que eran como esos Otros ojos Los perversos Los que hubieron Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón Lo destrozó Lo destrozó y pudiera amarte Lo destrozó y pudiera amarte Le abrazaría tu ilusión Y voy a llorar Tu amor Tu amor Pero Dios Con tu amor Uno está tan solo En su dolor Uno está tan cielo En su pena Pero un frío cruel Que es peor Que el odio Punto muerto De las almas Tumbo renda De mi amor Al río Para siempre Me robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El mismo corazón Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Muchas gracias Muchas gracias Ay, las tardecitas de Buenos Aires Tienen ese ¿Cómo te diría? A ver Ese que sé yo, viste Salís de tu casa por Arenales Lo de siempre En la calle Y en vos Cuando de repente Detrás de aquel árbol Me aparezco Yo Mezcla rara De penúltima Lichera Y primer polizonte En un viaje a Venus Medio melón En la cabeza Las rayas De la camisa Pichadas en la piel Dos mediasuelas Clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre Levantada en cada mano Te reís, claro Pero solo vos me ves Porque yo paso entre la gente Y los maniquíes me guiñan Los semáforos me dan tres cosas tenentes Y las naranjas del flotero de la esquina Me tiran las aves Vení que así medio bailando Y medio volando Me saco el melón Para saludarte Te regalo Una banderita Y te digo Ya sé Que estoy Piantar 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 No ves Que va la luna volando por allá Que un corzo de astronautas y niños Con un barzo me baila alrededor Derriba el lado Volá Ya sé Que estoy Piantar 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 Yo viro a Buenos Aires Del nido de un corrió La voz La voz De mi tan triste Vení Volá Sentí El loco Derretir Que tengo Para vos Loco 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 Cuando anochezca En tu porteña Soledad Por la ribera De tu sábana Vente Con un poema Y un tronco A desvelarte el corazón Loco 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 Como un acróbata de mente Saltaré Saltaré Nos aplauden Nos aplauden Los locos Que inventaron el amor Llorando Y un soledad En la línea Nos da un calcecito Bailón Nos sale a saludar la gente linda Y yo loco 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 Pero tuyo Loco Campanario Con la risa Y al fin Te miro Y canto A medio De tu voz Créeme Así Pianta 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 A grite los amores Que vamos a intentar La mágica locura total De revivir Vení 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 conmigo ya Trai lai 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 Señoras Señores Muchas gracias Por vuestra lección Gracias Muy amables Los quiero mucho Muchas gracias Muy buenas noches Loca Ella Loco Yo Yo Rosario y Buenos Aires Lo declararon Ciudadano Ilustre Nosotros Esta noche Lo declaramos Visitante Ilustre De este escenario Jorge Negro Herrera De la fiesta Mayor De los catamarqueños El poncho El poncho se pone De pie Para saludar Y celebrar La presencia De Raúl Lavie charity Lacrez De la fiesta Irra Sí Felice